El concierto de cierre de las fiestas de Palmares en Costa Rica este domingo 21 de enero contó con la participación musical del puertorriqueño Wisin y del grupo costarricense Los Ajenos. Miles de personas se reunieron en el área de concierto de las populares fiestas. Como es costumbre en sus presentaciones, los cincos de Los Ajenos fueron pura adrenalina. Sobre la tarima, Wisin salió al escenario a las 3 de la tarde vestido de pieza cabeza de color café claro. Su arribo fue una inyección de adrenalina, precisamente el título de la pieza con la que comenzó su presentación. Wisin, conocido como El Sobreviviente, demostró que tiene talento y fuerza de sobra para poner a miles a bailar a su antojo como temas nuevos, como vacaciones o adrenalina, o de los más viejitos como ahora es Rácata, Noche de Sexo y Mírala Bien, en un show de más de una hora con una potencia inigualable. ¡Un avión! ¿No? ¡Un avión! ¡Suscríbete!